Música Muy buenas a todos gente, aquí NET Bienvenidos a Pokémon Shodown contra Machakasaurio Donde hoy pueden pasar dos cosas La primera es que Machakasaurio me empate en el marcador Si usa algún equipo hecho a su medida Para gente que no sabe jugar a Pokémon, ¿no? Con la Lomomola y tal Que es muy fácil Pues así, pues Machakasaurio me ganaría Pero si va con un equipo para gente que sí sabe jugar a Pokémon Cosa que a él pues no le pega Puede ser que le saque un pelín de ventaja Así que yo voy con mi team favorito, gente Así que lo tengo que tener muy difícil Pero me gusta el equipo y punto Así que nada, madre mía Voy a necesitar rezarle a Dios Hux A ver si es suerte Así que nada gente, vamos al combate Vale, pues estamos en el combate Y lo dicho Va con la Lomomola Se ha afianzado Machakasaurio a ganar fácil Pero bueno Pero bueno Vale, a ver ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Machakarle hoy La otra vez también iba yo con este equipo, ¿no? O sea que sería una especie de revancha Supuestamente lleva a Lomomola Lleva a Lyscore Tengo que tener cuidado con Clefable Tengo que tener cuidado con ese Mega Excisor Y como lo hago con Starmie Que tiene giro rápido Así que también tengo que tener cuidado De la Trampa Roca Vale, a ver ¿Con quién empiezo? Voy a empezar ¿Con quién va a empezar él? Él va a empezar con Lyscore, ¿no? Yo creo que sí Pues voy a ir con Swampert Voy a empezar con Swampert Él va a ir con Lyscore Lo de Gerard, se envenena Ah, pues no, mira, Candelabrus Cuidado porque si es Scarf Y tiene Energibola Cuidado Así que Silveon A ver si tiene Energibola Tiene Energibola Vale, saco a Candelabrus O sea, Silveon Que maldito nombre de Machakasaurio Que siempre me lía Vale, voy con Bozarrón, gente Aunque sé que va a sacar a Escizor Porque lo hacía la otra vez Entonces si va a sacar a Escizor Voy a sacar A Charizard Antes de que me meta la Trampa Roca Voy a sacar a Charizard El problema Eeeh Lyscore Lyscore es el problema Para Charizard Está el Mino Porque se me tiró el Danza Dragón Ah, pues no Ha sacado a Ha sacado a Clefable Que cosa más rara Ha sacado a Clefable Vale, tiene Tóxico este Clefable Y no me acuerdo La tal vez que llevaban Sé que era Mega Escizor Que a lo Momora Era Un desastre Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a Es que claro Clefable le da caza a Charizard De una forma brutal Pero brutal Es que si no lo evoluciono Puede ser que se guste Vamos a probar Danza Dragón Lo cambia A lo Momora Vale, saca a lo Momora No me quiero comer una escaldada No me quiero comer un Tóxico No me quiero comer nada Así que Yo creo que Swamper Terremoto Swamper Terremoto Va a ser lo suyo El problema es que me lo va a envenenar Es que saque quien saque Me va a envenenar Si meto a Metagross Paro el Tóxico, ¿no? Ahí está Pero claro Con Blade Con Pongo ya el Trampa Rocket Y él O se retira O usa escaldar Una de dos Y para que me queme a Swamper Prefiero que me queme a Metagross Que ya que no tiene O sea, lo llevo defensivo No lo llevo de atacante Así que A ver Vale, lo retira Mete a Gliscor Vale, no me quiero comer El Trasremoto El problema es que puede decir Meto a Roca Él mete a Charizard Así que voy con Swamper ¿Por qué no me quiero comer un Terremoto? La verdad Vale, Trampa Rocket Se va a proteger ahora Supongo Así que voy con Puño Hielo Pero va a sacar a Blomomola Así que no le voy a quitar nada Ah, no Mete a Starnie Qué curioso Ah, está bien Es que le he quitado menos todavía Starnie Eh, su ataque lo aguanto bastante bien A no ser que tenga el hierbalazo este Los ataques de Starnie Lo aguanto bastante bien Pero Voy con Silvio Voy con Silvio El problema es que me voy a las trampas rocas Y ya se las quita Entonces Es un problema eso Yo voy con Bozarrón Y él va a meter al Excisor Excisor Ahí está Vale Va a tirar Danza Espada Así que me protejo Ha ido directamente con Desarnie Vale No me va a quitar el resto El problema es que ya tengo las trampas rocas metidas Ahora Silvio se va a perder la mitad de la vida Voy con Metagross Por lo menos que se dañe Con ese casco dentado Pero tenía Tenía respiro Si mal no recuerdo Tenía respiro Vale Con Puño Hielo no le quito nada Con cabezazo hace menos Y bueno le voy a meter un puño meteoro Por las trampas rocas Madre Increíble Con todos los EVs en defensa física Vale Está bien Con todos los EVs en defensa física Increíble Curioso Curioso Vale ¿Cómo me quito este Excisor de encima? O sea Va a ser imposible Va a ser imposible Un puño bala creo que también me tumbará Al Swampert No lo sé No tengo ni Buah Maldito desarme Me ha tumbado Por la cantidad de defensa que tiene Metagross O sea Increíble Increíble gente Pero claro Es débil así Entonces Ah Sinetro Madre mía Se va a marcar un pedazo de 6-0 Ya veréis Os lo digo Os lo digo Esto huele a 6-0 En fin Vale Lo cambio A meter a lo que mola Así que me daño A ver cuánto le quita No A la Kazan Porque me va a meter tóxico Me va a meter tóxico Así que voy a ir con Como creo que va a sacar A Excisor entonces No usa Deseo O sea que se va a proteger Le pego con psicocarga Ya está Se la voy a proteger Pero si me saca Si es que si me saca a Scizor Igualmente A la Enmarra Tiene prioridad Y a la Kazan A la Kazan A la Kazan Son pésime Maldito Mucha casa Abreada Mete a Vale Se come si el psicocarga Madre mía Lo que le he quitado Un psicocarga Hay gente Va a ser increíble Pero es que le hemos bajado El ¿Cuánto le hemos bajado? ¿Dónde está? 63% de la vida Buah Lo hemos dejado aquí A un 30 y 33% O así Sí 33% Psicocarga Ahora lo dejamos A 41 Cosmic Power Se recupera con resto Ahora no creo que lo mate Psicocarga de nuevo A ver si por lo menos pierde a 1 Lo dejamos a 3 Y usa amortiguador Madre mía Vale Psicocarga de nuevo La dejamos a 15 Usa amortiguador En fin Psicocarga de nuevo Jugar así es un poquito aburrido La verdad Psicocarga Amortiguador O sea que tengo que Ir a por el golpe crítico Que bueno Vale pero este es Scarf Joder te machaca Vale este es Scarf Va con bola sombra Yo voy con Bozarrón Bozarrón Por lo que no me voy a arriesgar A meter el tóxico Y que cambie a 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 El crítico El crítico Uff Me va a bajar la defensa especial Cuidado Cuidado Me va a bajar la defensa especial Cuidado Es que el problema es que ahora me va a matar ya a mí de un golpe Si me protejo Cambiará No cambia ¿Cuánto me ha quitado antes? 17% El problema es que me va a bajar la defensa especial Me va a quitar el doble Si me da Swampert Bueno Lo tengo encerrado Entonces Voy a cambiar a Swampert Y como está encerrado en Boz la sombra No me va a quitar mucho Me ha quitado ¿Cuánto me ha quitado? 17% Para un terremoto me da El problema Me va a sacar a Gliscor Así que con un puñallero Dumbo a la sombra No me tumba Eso es lo bueno Pero ahí si no Cambia Cambia Y mete a Starmie Y yo he ido con puñallero Que no le quito nada Vale Starmie es más rápido ¿Y si voy con terremoto? Recuperación Terremoto de abajo Van de la mitad de la vida Terremoto de nuevo No, no, no Terremoto no Cancela Vale Puño de hielo ahora Porque ahora sí que va a cambiar a Gliscor Ahora sí va a cambiar a Gliscor Porque con Starmie no tiene nada Contra Swampert ¿No? Me cago en el agua Mola Golpe crítico Golpe crítico Y aquí le ha bajado 9% Madre mía Si es que no Qué asco Earthquake Todo remoto Ahora es cuando va a meter a Gliscor Ah pues no Pues muerto Bye bye Vale Segundo Pokémon Que cae Bien Ha caído uno peligroso Aunque aún me queda Aún me queda Ascizor Peligroso Ascizor sí que no se me voy a vencer Ascizor sí que no tengo ni idea Lo bueno es que ha caído Echando el Uriar Ascizor está vendido Porque ascizor de un Envite Igneo Me lo tumbo El problema El pegagante Cuando yo me tachariza Tachar pierde La mitad de la vida Y de un Danza Y de un Cuño de bala Me lo puede tumbar fácilmente Por lo tanto Bueno Swamper ya ha cumplido Así que terremoto Para Besugon Que usa Deseo Vale Ahora terremoto no ¿Quién tiene menos vida De sus Pokémon? 48 Vale Starme Pues terremoto Para Starme Pero es que no sé Por terremoto Terremoto Me usa Scaldar No me quita nada Terremoto Ahora se recupera Que me ha quitado Con un Scaldar Un 8% de la vida Y yo Un 30% Un 28% Mejor dicho ¿Quién es más rápido? Es que encima de todo Alomomola Es más rápido Que Swamper ¿Veis como está roto Alomomola? Que lo digo Alomomola Más rápido Que Swamper Vaya tela Alakazam Cago contigo A Swamper Lo voy a Crucificar A sacrificar ¿Por qué? Porque No debería de sacrificar A Swamper Porque este es Starme Este es Starme Así que no debería De sacrificar A Swamper Pero es que Alomomola ¿Cuál es la vida que tiene? Regeneración ¿No? Sí Claro Cuando vuelva al campo De batalla Va a tener más vida Si lo enveneno Se cura Con el La chisma Esa que tiene El Campanagura ¿No? Uf Me contorre De nuevo Y si cambia A A Toto Este De Seizor Pues mira Va a cambiar Voy a ir ahora Con un puño de hielo Que me da rabia Por el casco Conectado Que si machaca Si yo supiese jugar Me pegaría En vez de tanto Recuperarse Protección Deseo Deseo Pero machaca No sabe jugar Entonces Eso está Muy mal Estás quedando mal Entonces En fin ¿Qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle, gente? A ver Hay que un terremoto Tóxico Terremoto Me lo mato Me va a matar el ami En fin Puño de hielo Si ya que voy a morir ¿Qué más me da? ¿Me imagináis? Que cambia ahora A Gliscor Le hago puño de hielo Y lo tumbo Sería Es que llevo Cinco terremotos seguidas Este se va a pensar Que estoy encerrado En el terremoto Bueno, no Porque hice también Puño de hielo ¿Qué fue? ¿Cuando maté? No, no, no No me monté a nadie Fue cuando me dio Golpe crítico Que le he quitado El 9% Usa deseo Me daño Con el casco de hielo Y muero Vale Pues A la cazam Te toca Psicogarga Psicogarga Que no tumbo Al Besugón Este No lo tumbo Y yo que sé Va a salir A Scyzor Y que Me lo va a tumbar A todos Sí, con Scyzor Me lo tumba A todos No sé por qué Sigue con la mura La verdad Sale Ah, pues no Sale El Eliminatiete Que yo soy más rápido Oh El deseo Digo, coño ¿Qué ha pasado? El deseo El deseo Pero yo soy más rápido Que Starmi Tú verás Vale, pero no tengo nada Contra Starmi O sea Que le he quitado un Scyzor Con el 30% Nada Tengo brillo mágico Tengo onda certera Onda certera Que incluso puede ser Hasta que falle Imagináis Que mientras Scyzor Le pongo una onda certera Y algo peguido Y lo tumbo Y todas esas cosas Por probar Y la fallo Madre mía Onda certera Onda certera Vale Si os gargo Tengo una certera Ni que leche Me quita el más bien A mí con una escaldada Y encima me quema Pero bueno Me da un poco igual Voy a cambiar En Sylvan Vamos a rescaldar Ah, me voy a usar recuperación Pues yo voy a usar el deseo Vale, machacasario Te copio la estrategia Metir un deseo Cambia Mete al Toto este Pues Charizar ahora Sin duda Ahora sí que entra Charizar Con el deseo Me voy a dedicar Recuperar a Charizar Madre mía Que no pierdo vida Que salme Vale Mega evoluciona Y Invite Igneo Creo que se piensa Que voy a tirar un Un Gafra de Aragón Y lo que voy a tirar Va a ser un Invite Igneo Porque De un terremoto de Charizar No mando a lo más mola ¿No? Ni un Gafra de Aragón Tampoco Pues Invite Igneo Lo cambia Me supongo Invite Igneo Vale Vale Nada Madre mía Me recuejo Tiene que haber usado El lanzadrago Pero Yo que sé No es que no le va a dar Tóxico No Escalar A mí me quema Madre mía Madre mía Deseo Me ha quemado Con todo escaldar Luego dirá Que si yo Yo tengo hacks Lo que dice siempre Vale Se Pierde Un montón de vida Con la quemadura Ahora después Así que voy a Sacar Y claro Charizar Si me doy un puño bala Me lo tumba ¿No? Lo que puedo hacer es Garchón A Garchón no me lo va a tumbar De un puño bala Desarme Manía tiene este Con el desarme Lo malo es que Claro Me va a tirar la banda Focus Yo ahora puedo ir Con O sea Ya he visto que De un desarme No me ha matado De un puño bala Tampoco me va a matar Por lo tanto Me puedo tirar Un danza espada El problema Que si me quitan Más de la mitad De la vida Es que con un puño bala Me puede quitar mucho ¿Eh? Con un terremoto Lo mato Tiene Menos de la mitad De la vida Pero es que tampoco No sé si me voy a matar Un terremoto Pruebo Tío terremoto Para que meta A Glazegor Voy a ir con Tanza espada Lo cambia Me va a quemar No sé por qué Lo presiento Que me va a quemar Escalar Pulpe crítico No me quema Bien Vale ahora Ojito Esta lo mola A un toque Si mete a Glazegor Es que me está dando miedo A Glazegor Gente Me está dando miedo A Glazegor Torremoto No cambie No cambie Déjame la loma Cambia Con un garra dragón ¿Qué? No lo tumbo Ni a coña A Glazegor Ahora mismo Solamente lo tumbo Como a la cazan Así que Por lo menos A Lumomola Ha perdido Mucha vida Necesito que pierda El resto de la vida El problema Que Me va a desgastar Mucha vida Ni hostia Mira lo hemos Se ha quedado Vale Trago un clavo Ahora Porque lo va a cambiar Creo yo O sea ¿Cuánto ha recuperado? ¿Qué tenía? 41 a 33 74% de la vida Yo lo había dejado En un Veintipoco ¿No? O sea Va a recuperar un disparate Venga Coño La loma Mola Tira Vale Ahora está llevando Un garra dragón Uff Vale Ahora es posible Que se proteja ¿Verdad? Sí Se va a proteger ahora Así que Danza espada Ahora es cuando Se protege Para recuperarse Vida Tira Danza espada No No se ha protegido No se ha terremoto Era a mí Increíble Vale Voy con Garra dragón El problema Es que si metal Mola Me tumba Este Voy con Garra dragón Si metal Me mola Me tumba A mí Por el casco Dentado Tampoco creo que un casco Dentado Me quite el 20% De la vida ¿No? Venga Garra dragón Confío en ti Tú Me tumba Te la loma Mola Y a todo el mundo Muy difícil O sea También me meto Un rayo de hielo Y madre mía Y más con la velocidad Que tiene Estar En fin A ver Que hace Que Piénsame Hay que pensar menos Y atacarme Si tú te haces Más tirarte un protección O un deseo No necesitas pensar mucho Venga Ataca Ánimo Nos van a dar la uva Nunca mejor dicho En fin Lo retira Mete a la loma Mola Y lo dejo A 1% De vida No me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué Un 1%? Es que Es increíble De verdad ¿Eh? Increíble Vale Voy con Garra dragón De nuevo Voy a atacar antes O sea Al que sea Me lo voy a llevar Por delante O sea Gliscor Porque lo he dejado Lo he dejado Al Gliscor Sea el que sea Me lo tumbo Y un problema A menos A no ser que meta Es Sysor Y el Sysor Lo aguante Tranquilamente Que no me extrañaría No lo extrañaría Pero no Mira Si deja Lo momola Tú mueres Sí Pero también Muere mi Gartón Que es un Pokémon Peligroso Pero oye Gartón Me ha hecho Un buen destrozo ¿Eh? Bien Bien Gliscor Fuera Puedo meter Terremoto Tranquilamente Ya era hora Es Sysor Este tiene puño bala Contra este ya No hay nada Que hacer gente El problema Luego sale Sysveon Uff Oh He caído Perdí gente Me tumba todo el tiempo Con puño bala Entre Charizard Charizard también Cae de un golpe Oh A ver Leche Pero bueno Oye Con Gartón Le he plantado cara A esos malditos Pokémon Y a lo momola No va a caer A lo momola No va a salir Y no va a caer Así que Puño bala Me tumba Se daña él Un poquito Eh A la caja también Me lo va a tumbar Con el puño bala Aunque yo tire El onda cercea Me lo va a tumbar Ya solamente Le queda Barrer gente Con Silvio Me intenta tirar Un deseo Pero Un 4% De vida Que triste Y pobre Silvio Pues nada Entre Charizard Y Envite Imaginais que aguanto No vale ¿Muero? Sí Oh En fin gente Pues este ha sido El combate de hoy Sinceramente Me ha aburrido No No me lo he pasado bien La verdad No porque No sé A lo momola O sea Ya no porque sea A lo momola ¿No? Pero yo que sé Tanto deseo Protección Me salgo Me curo Sí que es verdad Que es lícito Claro que es lícito Y es válido Pero yo que sé No me he divertido Así que nada Garchon me ha dado Un poco de esperanza Eso sí La verdad Así que muy bien hecho Garchon Por eso Te quiero tanto Me ha dado un poquito De esperanza ¿No? Tumbando casi A la lo momola Tumbando al Gliscor Y También ha tumbado A A Chandelure ¿No? ¿Quién sabe que Chandelure No, no, no No acuerdo A nada No miraré Pero no sé Me ha dado un poquito De esperanza Aún así Mi Mi mala suerte Con la lo momola Sigue Nunca consigo Derrotarlo Y eso es verdad O sea Lo podéis ver aquí Por ejemplo Que no consigo Derrotar a lo momola O sea Para mí Es imposible Por eso el Pokémon Que más odio ¿No? Porque es imposible Para mí vencerlo Pero bueno Algún día Tendré que vencerlo Digo yo Algún día En fin gente Si os ha gustado el combate Podéis darle a like Podéis comentar Que os ha parecido Y ir al canal De Machacasaurio A ver como pensaba Yo voy ya mismo A ver Que estaba pensando Para Para usar Esa potente ataque Ay no Que no se necesita pensar Para usar deseo En fin gente Siempre con deportividad Así que nada Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!